Aquí Emilio en hoy 89.7, estamos aquí en el Autónomo Hermanos Rodríguez. Ha sido de verdad un día mágico, han estado muchísimos grupos. Ustedes saben, hemos hecho toda la cobertura por redes sociales y este momento lo podría describir como ya cuando toda la gente empieza a llegar, tiene un ánimo increíble, como que todos están en muy plan de hermano, si escuchemos a nuestro grupo favorito, más adelante en la noche, pues sabemos, va a estar Arcade Fire, imagínense cantando a la luz de la luna con el novio y la novia, con miles de personas entonando las canciones. Esa es la magia de la música, esa es la magia de todo esto, miren, de hecho estamos viendo cómo va llegando toda la gente, ahí con una sonrisa. Y de verdad que es por lo que hacemos esto, para que ustedes estén aquí con nosotros y puedan vivir estos momentos mágicos que hay en la vida. Entonces, gracias por estar con nosotros, este Soy 89.7, todo el pop, todo el tiempo. ¡Gracias!